Tenemos en línea desde Ginebra a Alfred de Zayas, quien ha sido experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y queremos saber su opinión sobre el bloqueo económico que impone el gobierno de Estados Unidos al pueblo de Cuba. Los días 16 y 17 de noviembre se va a celebrar en Bruselas un tribunal internacional de carácter simbólico contra este bloqueo y queríamos saber su opinión sobre la oportunidad y la pertinencia de una acción de este tipo. Los tribunales populares tienen su razón de ser porque los tribunales internacionales han sido politizados y no son objetivos. Yo apoyo la idea de un tribunal, lo que se llamaría en inglés un People's Tribunal, como ha habido sobre el genocidio contra los armenios, como ha habido sobre toda una serie de casos ignorados por la Corte Penal Internacional. En particular, yo considero que las medidas coercitivas unilaterales, que no son sanciones, son ilegales. Las únicas legales son aquellas impuestas por el Consejo de Seguridad de conformidad con el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. Estas medidas coercitivas unilaterales matan decenas de miles de seres humanos porque no tienen acceso a insulina, no tienen acceso a medicinas, no tienen acceso a suficiente alimentación. Por lo tanto, causan crisis humanitaria en muchos países. El tercio del planeta está bajo medidas coercitivas unilaterales que son ilegales y constituyen un crimen de lesa humanidad. Ese crimen de lesa humanidad cae bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma. Sin embargo, con el fiscal Karim Khan no se puede esperar absolutamente nada. Por lo tanto, este tribunal tribunal de los pueblos sobre Cuba es necesario un tribunal de los pueblos para condenar las medidas coercitivas unilaterales como crimen de lesa humanidad. Es decir, para tener todos los elementos de juicio para en un momento dado que la Asamblea General pueda, por ejemplo, elevar a estas preguntas jurídicas a la Corte Internacional de Justicia y exigir una opinión consultiva. Eso en. Yo considero que con un esfuerzo mediático, un esfuerzo también de la esfuerzo digital en el Internet, en el social media, de difundir esta información para que se active a aquellos grupos en los Estados Unidos. Hay muchos grupos de solidaridad con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua. Estas activen estos grupos en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa y le digan a sus gobiernos supuestamente democráticamente electos a que ellos no aceptan que el gobierno esté cometiendo crímenes de lesa humanidad. No aceptan que en el nombre mío, yo tengo nacionalidad norteamericana, yo no acepto que los Estados Unidos esté haciendo eso. Igual que yo protesté contra la guerra ilegal contra la guerra ilegal en Irak y en Afganistán contra los crímenes cometidos por la OTAN. Pues bien, como usted sabe, este inmundo fiscal fiscal. Karim Khan decidió unilateralmente descontinuar las investigaciones sobre los crímenes cometidos por las fuerzas de la OTAN en Afganistán. Sin embargo, continuar las investigaciones sobre los crímenes cometidos por los talibanes. De manera que la credibilidad de esta llamada corte penal internacional es cero. Este hombre es evidentemente un político y no está usando el derecho internacional de manera objetiva y de manera responsable, profesional. está usando el derecho internacional está usando el derecho internacional como un arma de destrucción masiva contra los rivales del imperio. Señor de Zayas, ¿es exagerado decir que el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es un acto o una forma de guerra? El bloqueo, las medidas coercitivas unilaterales son la guerra híbrida y constituyen también uso de la fuerza prohibido por el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de Naciones Unidas. Es interesante que cada vez que la Carta de las Naciones Unidas habla de fuerza militar o ataque militar, así lo dice el único artículo que dice uso de la fuerza. Esa nada más es el 2.4 que implica que los que redactaron ese artículo no querían que se usase cualquier tipo de fuerza para obligar a otro Estado soberano a cambiar sus políticas. Es decir, hay el principio del derecho internacional, principio que ha estado afirmado y reafirmado mil veces por Naciones Unidas, tanto el Consejo de Derechos Humanos como la Asamblea General. Pues ese principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados soberanos es Just Coggins. Sin embargo, se viola constantemente por los países de la OTAN y por los países de la Unión Europea que imponen medidas coercitivas unilaterales. Pero hay que percibir todo esto como un peligro a la estabilidad y a la seguridad y a la paz mundial. El artículo 39 de la Carta de Naciones Unidas específicamente habla de una amenaza a la paz. Y es evidente que una guerra híbrida, una guerra no convencional, tiene impactos adversos al gozo de los derechos humanos en los países directamente afectados. Pero también hay los efectos colaterales que afectan muchos otros Estados, de manera que la destrucción de lo que se llama los supply chains, cuando las medidas coercitivas unilaterales impactan al comercio internacional, eso tiene consecuencias tóxicas para los más pobres. Entonces, a quienes llevan a cabo el bloqueo contra el pueblo cubano, sean del gobierno de Estados Unidos o sean de las organizaciones que apoyan a este gobierno y a esta política, ¿se les puede denominar criminales de guerra? ¿No? Absolutamente, lo son. Lo que pasa es que falta un tribunal que tenga el coraje de decirlo. Yo por eso digo, olvídate de la Corte Penal Internacional, no sirve, está bendiga. Acaso la Corte Internacional de Justicia, que está bien representada, están ahí los chinos y creo que hay un indio ahora y hay africanos, etc. De manera que tiene una representación mundial mucho más amplia y claro, para llegar a ser juez de la Corte Internacional de Justicia hay que haber jugado el juego. Es evidente que una persona como yo jamás sería nominado para la Corte Internacional de Justicia porque yo siempre he escrito lo que yo considero que es correcto y no me ha querido ajustar a lo que el gobierno quiere que yo diga. De manera que, digamos, la Corte Internacional de Justicia no es enteramente, digamos, independiente. Es porque las personas ya entran con una ideología propia y hay ciertas expectativas de cada persona que es juez en la Corte Internacional de Justicia. Pero al menos es un órgano que en el pasado ha adoptado una serie de opiniones consultivas. Por ejemplo, la opinión consultiva sobre las Islas Chagos, sobre la descolonización de Mauricio por el Reino Unido. Pues la Corte Internacional de Justicia decidió que la descolonización de Mauricio era inapropiada y que tenían que cambiarlo porque no era aceptable que el Reino Unido haya cortado de Mauricio el archipiélago. Chagos para entonces dárselo a los Estados Unidos para que pongan la base militar mayor que tienen en el océano indio, la base Diego García. Pues la Corte Internacional de Justicia. Pues la Corte ordenó que el pueblo, los habitantes de las Islas Chagos tienen el derecho a regresar a sus tierras porque los habían expulsado y que aquella llamada descolonización de Mauricio. Hay que revisarla porque fue incorrecta. Eso tomó un cierto coraje de decir las cosas como son, porque aquí el país que critican es ni más ni menos el Reino Unido. Pero pues esta Corte Internacional de Justicia pudiese pudiese, como ya yo dije, decidir que las medidas coercitivas unilaterales constituyen una guerra híbrida prohibida por el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de Naciones Unidas. Y que participar en ella constituye una violación del artículo 5 del Estatuto de Roma, constituye un crimen de agresión y por lo tanto que hay una obligación a pagar reparaciones. Entonces, existe a propósito el relator sobre el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Es un mandato que se creó en el año 2012. Ahora lo tiene un argentino, Fabián Savioli. Bueno, pues bien, eso es un mandato importante porque el pueblo de todos los estados tienen el derecho a saber los crímenes que las medidas coercitivas unilaterales implican. Tienen el derecho a, y los pueblos que lo han sufrido, tienen derecho a reparación. Es decir, los Estados Unidos le deben a Cuba un trillón de dólares y le deben probablemente una cantidad semejante a Venezuela. Y cuando la Corte Internacional de Justicia, recuerdo el fallo contra los Estados Unidos en el 1986, en el caso de Nicaragua, los Estados Unidos hubieran tenido que pagar una barbaridad a Nicaragua. Pero cuando entró esta marioneta de los Estados Unidos, Chamorro, al gobierno de Nicaragua, ella abandonó el derecho a una reparación de los Estados Unidos. Y eso es lo que hace en los Estados Unidos constantemente, se ponen a una marioneta. En un gobierno se las arreglan a hacer un golpe de estado. Y como hicieron golpe de estado en Haití, en Granada, en Santo Domingo, en Panamá, en Guatemala, en Honduras, etc. Pues también en el caso de Nicaragua, cuando entre los dos gobiernos de Ortega hubo este gobierno que no quiso implementar el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Pero, como ve, la Corte Internacional de Justicia se atrevió a tomar una decisión contraria a los Estados Unidos. Eso da un poco de esperanza de que, por ejemplo, si se le presenta el fallo del Tribunal de los Pueblos, si se usa ese fallo en la Asamblea General para pedir una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, eso sería progreso, eso sería un avance. Y esperemos que eso pase. ¿El bloqueo y las medidas punitivas contra Cuba y otros países, desde su punto de vista, sirven para el objetivo de cambiar los gobiernos y la política interna de esos países? Medidas coercitivas unilaterales no cambian ningún gobierno y no han cambiado ningún gobierno tampoco. Contra Cuba existen estas medidas hace 62 años y no ha cambiado el régimen. Sin embargo, el pueblo ha sufrido escasez de toda una serie de cosas. El derecho al desarrollo de Cuba ha sido frustrado por estas medidas. Y, claro, hay una responsabilidad del Estado, de los Estados Unidos, de hacer una reparación monetaria por más de un trillón de dólares de daño económico que han causado a Cuba. Sin embargo, los Estados Unidos tienen una impunidad endémica. Lo único que se puede hacer es informar al mundo entero, informar a la gran mayoría del mundo, en Latinoamérica, en África, en Asia, que los Estados Unidos están cometiendo crímenes de lesa humanidad en impunidad. Usted señala en sus libros que, junto a la guerra económica que sufre Cuba y que sufren otras naciones, existe también una presión, una guerra comunicacional. ¿Cómo actúa esta? Hay lo que se llama en inglés un cognitive warfare. Hay una guerra epistemológica. Se usa un lenguaje que ya es tan prejudiciado que trata de hacer, de culpar a la víctima por lo que la víctima sufre. Eso ha sido utilizado por los Estados Unidos, no solo en el caso de Cuba o Nicaragua, Venezuela, pero ha sido utilizado conjuntamente con el concepto de la doctrina de Monroe, la doctrina de Manifest Destiny, etc., etc., para mantener un neocolonialismo en Latinoamérica y una hegemonía económica sobre el resto del mundo. Es necesario, desde luego, una de-dolarización de la economía mundial, puesto que los Estados Unidos han convertido el dólar en una arma de destrucción masiva, pues hay que salirse del dólar y salirse del SWIFT y establecer otros sistemas de pago para no estar coaccionado, no estar sujeto a estas medidas ilegales, enteramente ilegales. Pero, ¿quién va a decirle al hegemón de cesar estas ilegalidades? No será en el Consejo de Derechos Humanos porque los Estados Unidos pondrán el veto. Y en la Asamblea General, los Estados Unidos todavía ejercen mucho poder mediante lo que se llama blackmailing, mediante el carrot and stick, de manera que ellos le dicen a los estados pobres que no te atrevas de votar contra mi resolución porque entonces te quitamos cualquier ayuda económica que tienes. Es decir, que lo que hay que romper es la dependencia en los Estados Unidos, en el nivel económico, hay que liberarse del Fondo Monetario Internacional, hay que liberarse del Banco Mundial. Yo tengo algunas esperanzas que poco a poco el Banco de BRICS pueda asumir otras funciones y apoyar a aquellos países que luchan por su soberanía. Considero que la iniciativa china del Belt and Road Initiative tiene gran potencial. precisamente para establecer un mundo multipolar y un mundo de multilateralismo en que los estados se consideran iguales como, a propósito, ya en el artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas. Lo que pasa es que no se observa. Pero ya este principio de la igualdad de los estados es parte del Tratado de las Naciones Unidas. Pues el Belt and Road va a facilitar ese multilateralismo entre estados iguales. Entonces, el gran peligro es que los Estados Unidos entren en el pánico, en la desesperación y para mantenerse en el poder o mantener la ilusión del unipolarismo que causen una tercera guerra mundial con armas nucleares. Es un peligro que ha sido señalado por el profesor John Merzheimer de la Universidad de Chicago, por el profesor Richard Fogg de Princeton, por el profesor Stephen Ginzer de Boston, por el profesor Dan Kowalik de Pittsburgh y por muchos otros. Sin embargo, hay un control de los medios de información que no solo diseminan informaciones falsas, pero también historias falsas y también ley falsas, es decir, lo que yo llamo fake law. Los políticos inventan el derecho internacional como si no fuese necesario adoptar tratados o someterse a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Eso me recuerda a una recomendación que yo hice repetidamente a la Asamblea General en mis 14 informes cuando fui experto independiente de Naciones Unidas para el orden internacional. Yo propuse que la Asamblea General, de conformidad con el artículo 96 de la Carta de Naciones Unidas, que leere un número de cuestiones jurídicas a la Corte Internacional de Justicia para que examinen, por ejemplo, las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales y el nivel de compensación, de reparación que los Estados Unidos tendrían que pagarle a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, a Siria, por mantener un sistema ilegal de uso de la fuerza que ha causado crisis económica en todos estos estados y desde luego muertes porque es evidente que el que no tiene la medicina a tiempo porque hay demoras o no ha sido posible importarlas, esa persona muere y esa muere directamente. Es igual que si coges un revolver y me tiras una bala en el cerebro y lamentablemente esa percepción del crimen no surge en el pueblo porque los medios de información están en las manos de aquellos que están cometiendo el crimen. De manera que el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal no te va a informar de los crímenes cometidos por Washington o por Bruselas. Es un problema serio que se discutió, como dije, en nuestra conferencia en Viena el 20, 21, 22 de septiembre, en la cual yo presenté una ponencia sobre las medidas coercitivas unilaterales. Señor De Zayas, las medidas económicas contra Cuba o contra Venezuela ¿son sanciones? Entonces, no debe usarse el término sanciones que implique una legitimidad moral o legal de estas medidas. El idioma ya está prejudiciado cuando se usa el verbo sancionar porque eso significa que los Estados Unidos de alguna manera tienen el derecho de castigar a otro estado. El que conoce los artículos de la responsabilidad de estado que fueron adoptados por la Comisión del Derecho Internacional de Naciones Unidas en el año 2001, el artículo 3, el artículo 49, el artículo 50. Es evidente que las medidas coercitivas unilaterales no corresponden al derecho internacional y no corresponden a lo que se llama en inglés retorsión, retorsión, o no corresponden a las contramedidas o countermeasures que requieren un cierto número de condiciones. Por ejemplo, si un estado no quiere comprar mi carne, el otro estado puede responder, entonces dice, pues, no compro tu vino. Eso es una retorsión. Pero una retorsión siempre requiere una acción ilegal o dudosa del otro estado que entonces causa una reacción, causa una respuesta. A propósito, la respuesta tiene que ser proporcional. La respuesta no puede ser un ataque total a la economía de un estado para asfixiar la economía de un estado. Eso también viola un principio del derecho Juskogens, del derecho absoluto, que es el principio de la autodeterminación de los pueblos. El artículo 1 del pacto relativo a los derechos civiles y políticos es muy claro que todos los pueblos tienen derecho a autodeterminación y que es totalmente ilegal dotar a un estado de los recursos necesarios para la subsistencia. Lo que Estados Unidos está haciendo es una forma de genocidio. Es una forma de, déjase el artículo 3, párrafo 6 de la Convención del 1948, es crear condiciones que llevan a la muerte de un pueblo. Y eso es exactamente el propósito de medidas coercitivas unilaterales, como ya sabemos. Pero nos dicen que las mal llamadas sanciones están diseñadas para golpear a los gobiernos y a la vez para ayudar al pueblo, al pueblo cubano, venezolano, etc. ¿Esto es así? Es claro que el propósito no es ayudar al pueblo cubano o al pueblo venezolano. El propósito es un golpe de estado, es crear una situación que genere tanta sozobra y tanta hambre y tanta confusión que el pueblo se revele. Pero, por ejemplo, cuando yo fui el primer relator de Naciones Unidas a ir a Venezuela en el año 2017, en noviembre, diciembre del 17, yo fui el primer relator en 21 años, pues lo que yo hice es, aparte de todo mi trabajo oficial, mis encuentros con la oposición, mis encuentros con la Fede Cámaras, con la Cámara de Comercio, mis encuentros con los diplomáticos, con las iglesias, con los profesores, con las universidades, con las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, etcétera, pues yo me fui a caminar las calles incógnito. Me puse una guayabera y unos jeans a caminar las calles. A ver qué piensa la gente. Pues bien, mi impresión de haber estado en muchos sitios en Caracas es que el 90% de la población culpa a los Estados Unidos por la situación de crisis que sufre Venezuela y no culpan a Maduro. Es decir, no hay el menor, digamos, ímpetu de revolución contra el gobierno, sino hay, digamos, un rechazo de la injerencia de los Estados Unidos en las actividades del gobierno de Venezuela. Es decir, una agresión contra la soberanía venezolana. En este punto existen, y no se ha mencionado o no lo he mencionado hasta ahora, una serie de resoluciones de la Asamblea General adoptada todos los años. La última fue la resolución 77 barra 214 del 15 de diciembre de 2022, que condena las medidas coercitivas unilaterales por una gran mayoría. Siempre es lo menos algo más de dos tercios de la Asamblea General vota en contra. Hay un cierto número de estados que no se atreven a votar a favor de medidas coercitivas unilaterales. Entonces, se abstienen. Claro, se abstienen porque tienen temor que los Estados Unidos les va a cortar la ayuda económica. Claro, entonces, aquellos estados que sí imponen las sanciones, dicen que son legales. Entonces, los Estados Unidos y Canadá y Japón y Australia y los estados de la Unión Europea votan en contra de la resolución. Sin embargo, todos los años se adopta una. Y en el Consejo de Derechos Humanos es lo mismo. La última se adoptó el 3 de abril de este año, 2023, que es la resolución 52 barra 13, que condena las medidas coercitivas unilaterales y exige que se levante. Pero los Estados Unidos no le prestan la menor atención, igual que no le prestan la menor atención a las resoluciones anuales de la Asamblea General sobre el levantamiento del bloqueo. La última resolución se adoptó el año pasado, el 21 de septiembre del 22, en la resolución A barra 77 barra 358, que condena el embargo, condena el bloqueo de Cuba, exige que se levanten. Desde luego, los Estados Unidos no respetan ni esta resolución ni las 29 otras que se adoptaron con anterioridad. Es interesante que en noviembre del 2016, que fue el último año de Barack Obama, pues en noviembre del 16 se adoptó la resolución por 191 votos a favor y dos abstenciones. Ni siquiera un voto en contra. Es decir, no hay nada más universal que esa resolución exigiendo el levantamiento del bloqueo. Y cuando entra Trump, cambia el panorama y entonces aumentan las medidas coercitivas unilaterales. Y el último voto el año pasado fue 185 votos a favor de levantar el bloqueo. De manera que, de punto de vista de lo que es opinio iuris, lo que es la opinión jurídica del mundo entero, es que las medidas unilaterales coercitivas son ilegales. Sin embargo, vemos que las votaciones en Naciones Unidas, que usted ha mencionado, no sirven para nada. Como no hay un sistema ni de monitoreo de Naciones Unidas, ni un sistema de implementación de resoluciones, los Estados Unidos continúan, no solo a imponerlas, sino a agravarlas. Cosa que es, digamos, un insulto a la comunidad internacional. Es por eso, precisamente, que un tribunal de los pueblos es necesario. Y la tradición del tribunal de los pueblos existe ya hace mucho tiempo. Hay una fundación en Roma que se llama la Lelio Basso Foundation. La fundación es Lelio Basso, que ha organizado 50. En su libro La industria de los derechos humanos, usted es muy crítico con el sistema de organismos de Naciones Unidas y habla, entre otras cosas, de corrupción. Yo escribí en mi libro The Human Rights Industry, yo escribí sobre la corrupción del sistema del Consejo de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, de la Corte Penal Internacional, de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, etcétera, etcétera. La corrupción de los medios, el uso de, como yo dije, una guerra cognitiva, una guerra epistemológica, la destrucción del lenguaje, que es completamente orbeliano. La situación de hoy en día no es la situación de 1984, de la novela de George Orwell. Es mucho más cercana a la situación de Aldous Huxley en Brave New World. Ha sido un proceso, digamos, muy gradual de corrupción de valores, de corrupción de idioma, de corrupción de las instituciones que deben defender nuestros derechos. Y esto es un problema, claro que no es nuevo. Hace dos mil años, el filósofo romano Juvenal, Juvenalis, en sus satiros, en el sexto satiro, él hace la pregunta básica o la pregunta constitucional, si usted quiere, quis custodia ipsos custodes, quién va a guardar sobre los guardianes. Es decir, cuando los guardianes nos traicionan, cuando los guardianes no están haciendo su labor, sino están trabajando contra nosotros, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando te traiciona el Consejo de Derechos Humanos? Cuando te traiciona la oficina del alto comisionado, cuando te traiciona la Corte Penal Internacional. ¿Qué haces? Bueno, solamente tú puedes ser el guardián. No te queda más remedio que tomar las medidas necesarias como individuo, como ser humano, como miembro de la sociedad, y organizar una oposición a la usurpación de estos órganos, de estas instituciones, por los imperios hegemónicos. Ahora yo tengo una cierta esperanza que los días del unipolarismo se están terminando y que le guste a Washington y a Bruselas, o que no le guste, poco a poco la gran mayoría del mundo, lo que yo llamo la global majority, está en contra de las medidas coercitivas unilaterales porque las consideran ilegales y surge hoy en día la Belt and Road Initiative de China. Surge hoy en día el BRICS, surge la importancia del tercer mundo, surge la importancia de países como Brasil y Sudáfrica y la India. De manera que le guste a Washington y a Bruselas, o no le guste, las cosas están cambiando. Y lo que sería procedente, lo que sería, digamos, racional, es que los Estados Unidos lo acepten y se ajusten. que busquen un modo vivendi pacífico con el resto del mundo en que todo el mundo puede participar en el comercio internacional, todo el mundo puede participar en lo positivo de nuestro planeta y no continuar el odio, no continuar esta, digamos, la división del mundo entre las llamadas democracias y las llamadas autocracias. Porque nuestras democracias, llamadas democracias, no son democráticas. Yo también soy ciudadano suizo y aquí en Suiza tenemos referéndum 20 veces al año. Tenemos que votar sobre toda una serie de cosas realmente importantes. Tenemos que votar no para un individuo que nos vaya a representar en el Parlamento en Berna. Nosotros votamos la política. Preguntas concretas de política. Es decir, no le damos carte blanche a un senador o a un congresista a hacer lo que le dé la gana. Yo en los Estados Unidos yo considero que mi senador no me representa. Yo considero que mi representante en la casa de representantes no me representa. ¿A quién representa? Al complejo militar industrial financiero. Que son los que pagan. Son los que dan millones de dólares a las campañas políticas. Pero interesantemente le dan dinero a ambas. De manera que sobornan tanto a los republicanos como a los demócratas. Y ambos están en el bolsillo del military industrial complex. Y que me vengan a decir que los Estados Unidos es una democracia. Yo me río. Porque yo me considero completamente sin influencia en los Estados Unidos y no hay manera que mi voto tenga peso. Sin embargo aquí en Suiza sí considero que me toman en serio. En Suiza sí considero que al menos el gobierno tiene una actitud hacia los ciudadanos que los toman en cuenta. Les escuchan. Nos preguntan. Nos informan. Lo que no significa que estemos en un paraíso en Suiza tampoco. Porque lamentablemente yo vivo aquí en Suiza ya hace 41 años y yo he visto como la prensa y la información han decaído. Había mucha más libertad de expresión mucha más libertad que los medios en en los años 80 y 90 que hoy en día. Hoy en día la prensa está homologada. De manera que el Noé el 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 todos digamos hacen eco a la que uno lea en el New York Times o Washington Post por CNN. Me acuerdo una entrevista que tuve yo con Sky News hace años y Sky News quería forzarme a decir cosas que yo no iba a decir porque y tenía yo que reempezar pero señora no es así entonces ella venía de nuevo a querer forzarme pero no es así es decir lo que se llama en inglés leading questions me hacía preguntas para tener solamente una respuesta y yo claro le rechazaba la pregunta porque yo siendo jurista conozco el mecanismo y conozco como un buen abogado trata de intimidar al testigo y trata de forzar al testigo a decir una mentira y eso es lo que estaba tratando Sky News conmigo y es algo que yo considero muy poco profesional y lo considero una agresión de más está decir que después de aquella entrevista del 2019 Sky News no ha querido entrevistarme más y yo no creo que después de mi experiencia con el BBC la semana pasada el jueves tampoco me va a entrevistar el BBC de nuevo porque saben que no voy a cantar su canción y es nada más que quieren dejar a relatores tomar si van a cantar la canción que está prevista y si el cantor quiere cantar su canción no canta de manera que no me van a proporcionar una plataforma yo si escribo para periódicos como Zeitgeschäen in Fokus como Zeitfragen como Schweitzer Zeitpunkt que son periódicos independientes suizos que me entrevistan con frecuencia ahí todavía existe al menos en Suiza la oportunidad de publicar diferentes narrativos porque el gran problema sobre Cuba es el narrativo completamente falso que uno lee en el New York Times o el narrativo anti Maduro el narrativo anti Ortega el narrativo anti Assad que es muy tóxico pero yo tengo la oportunidad porque yo leo seis idiomas incluso y yo puedo leer las informaciones en seis idiomas el típico americano lee inglés punto nada más no tienen acceso a ningún otro idioma y ni se dan cuenta de que están manipulados y les interesa están manipulados como décadas darme cuenta porque yo básicamente como todo el mundo como todo el mundo yo quería creer eso es algo muy humano uno quiere creer en algo y como decía Julio César en de velo civil que volumus ea credimus libenta eso lo que queremos creer eso es lo que vamos a creer vamos a convencer nosotros mismos de que esa es la verdad y hasta San Agustino se le ocurrió una cosa un poco cínica o irónica que básicamente él no está recomendando eso pero es una observación de la verdad observación del mundo en que vivimos mundos de chip el mundo quiere que le mientan mundos de chip es como el famoso deus deus dios quiere cuando pasa algo piensa eso no es bueno y la reacción es deus yo lo quiso así eso explica muchas cosas otro de sus libros es construyendo un orden mundial justo en el que tiene una reflexión que nos parece muy interesante sobre el asunto de la democracia nos gustaría saber nos gustaría que nos hablara un poquito sobre este asunto mis 25 principios del orden internacional que yo publiqué capítulo 2 del libro Building a Just World Order inicialmente los había presentado al Consejo de Derechos Humanos en el 2018 y si fuesen observados desde luego tendríamos la paz pero desde luego no se observa igual que no se observa la Carta de Naciones Unidas y del igual que no se observa la resolución 26-25 sobre relaciones amicables entre los estados tampoco se observa la resolución 33-14 ni la resolución 60-1 del 24 de octubre del 2005 es una resolución que yo cito con frecuencia porque el párrafo 135 es crucial es el párrafo de la democracia el párrafo que dice que la democracia no le pertenece a ningún país ni a ninguna región del mundo que hay muchas formas de democracia muchos modelos de democracia y no hay un modelo único lo que significa de conformidad también con el principio de la autodeterminación que cada estado tiene el derecho de tener su forma de democracia que es genuina que viene del pueblo que viene del grassroots como se dice en inglés y que efectivamente refleja la realidad de ese país esa es la democracia que cuenta y no la democracia de los Estados Unidos que es una democracia del capitalismo en los Estados Unidos en esta guerra epistemológica hay una confusión entre el concepto de democracia y el concepto capitalismo es como si fuesen idénticos como si fuesen equivalentes y entonces el país que no es capitalista ya no es democrático por el silogismo ¿no? es digamos desde el punto de vista de lógica completamente ilógico lo que pretenden los políticos sin embargo como la prensa está comprada la prensa no es independiente porque en el momento que un periodista es independiente lo votan han votado un grandísimo número de pequeños periodistas y han tratado de hacer su labor en cuanto critican la política de Washington pues o bien les dicen o te ajustas o te vas y el caso más prominente o más escandaloso recientemente fue con Tucker Carlson cuando lo votaron de Fox ahora afortunadamente todavía existe el internet todavía no está bloqueado por completo está controlado por completo de manera que por un cierto tiempo tendremos el nuevo ex el nuevo ex twitter que permite una diseminación difusión de informaciones que son suprimidas por la prensa como el New York Times y Tucker Carlson porque es un personaje logró sobrevivir que lo hayan votado de Fox pero el periodista pequeño del periodo pequeño pierde su trabajo y está desempleado y para él es una catástrofe la gente tiene miedo y es lo que yo digo con respecto a mis colegas relatores de Naciones Unidas yo pude escribir lo que escribí porque ya yo estaba jubilado de Naciones Unidas porque yo no esperaba nada yo no estaba tratando de usar mi función de relator especial para saltar a otro puesto es decir no quería usarlo como trampolín que muchos de los otros relatores son bastante más jóvenes que yo y claro son oportunistas ellos quieren avanzar en sus respectivas carreras y saben que si escriben lo que yo escribo pues se les acabó el desarrollo de la carrera porque lo para a mí como mi carrera está detrás de mí no me puede pasar nada pero a los más jóvenes sí y yo comprendo que sean cautelosos sean prudentes pero claro no podrán lanzarse a decir las cuatro verdades porque van a tener que pagar y pagar caro bueno pues muchísimas gracias ha sido un placer conversar con el abogado y experto en derechos humanos alfrede zayas le recordamos los días 16 y 17 de noviembre se va a realizar en bruselas un tribunal internacional contra el bloqueo a cuba un tribunal de carácter simbólico ahí estará para informarles de manera precisa el equipo de cuba información hasta pronto